Aquí estamos en la conexión con los insurgentes, en dirección a la raza. Rompo al castillo de Chapultepec. ¿Está lejos de aquí? No, todavía está en la conexión. Estamos como a media hora. El metrobús. El famoso metrobús. ¿Hice de correque de norte a sur? No. Lo tenemos aquí que ya ha invadido toda la Ciudad de México. Lo que anteriormente era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con los nuevos cambios del presidente y de Mancera. Con sus colores mallativos y sus preferencias diferentes. Los taxis. Los taxis. Y ahora ya están los taxis del Uber, igual que hay en Los Ángeles. Ah, sí. Están los colores a... Particulares, claro, particulares. De cuenta que puede ser Ubero. Y manteniendo la velocidad de 80 kilómetros por hora. Ah, eso sí. Únicamente se rebasa ahora. ¿Ya hay cámaras aquí para los que quieran correr? Aquí está la cámara, mírala. Ah, sí, ahí está la cámara. Ahí está. Por qué es la cámara, la miña se ha colocado para... Sí. ¿Y abarca todos los carriles? Sí. ¿Sí? ¿Y de cuánto están saliendo esas juntas? Pues, dependiendo de los kilómetros que hayas excedido, como en las carreteras federales también. Cuando te paras federal dependiendo 10, 20, 30 Entre Entre más kilómetros sea más Este es el El paradero de aquí Y se pone un pequeño El Yankee So allá le llaman pulgas, ¿no? Ustedes No, nosotros hay un suadmit Pero si para el mapa norte le dicen pulgas Ah, bien En San Diego se le dice suadmit Pero ya más Más norte, sí, escucha que le dicen pulgas ¿Y ese edificio de qué? Mira ya Ese edificio es el El edificio Anteriormente Que era el edificio de Banobras Oh Que fue un barco muy famoso que Era el que daba los créditos Para adquirir terrenos y casas Pero pues Ya empezaron a salir constructoras Y ya cada uno Diferente constructora Y diferentes bancos Sí, escucharon hablar Alguna ocasión de Loboombo Que está en Insurgentes Que se quemó, ¿no? Sí, la discoteca, sí Ah, la discoteca, bien Pero vamos a pasar por ahí Que ahora ya estamos aquí A tres minutos ¿Están los taxis? Los taxis Ah, ahora Ahora es Una estación de bomberos ¿Ah, le hicieron de bomberos? Expropió El gobierno del Estado de México Y hizo Una estación de bomberos ahí Ya Puro centros comerciales Hicieron Unas estaciones comerciales Y Está la La salida del tren Que Que va a Cuauhtitlán Y De Pozotlán Aquí sale Las patrullas con la franja amarilla Son las de tránsito Estas son Policía bancaria industrial Estas son Las de tránsito ¿Y esto cuál es el propósito de estas? Estos Es Es como un respaldo Para ayudar a la A la policía de tránsito Para dar Mayor seguridad Que Es una empresa privada ¿La primera es para la negra? No Es que esa la La podemos ver Este por Por el circuito interior Oh Que significa Transporte verde De vanguardia Amigada En el medio ambiente El Internet Significa Comunicación Sin censura Para Que participación La primera vez La antigua Discoteca Lo Bombo Ahora es Estación De bomberos La conexión Con Reforma A Reforma Vamos a Es la principal Reforma Es la avenida principal Vamos a subir A Chapultepec Dirección auditorio Vamos a pasar El ángel Veo Missisipi Y arriba Tiber Aquí vinimos agarrando Llegando a Reforma Aquí va a estar La La toma Video Ahí está El ángel El ángel De la independencia Venimos por Reforma Vamos a Hacia Chapultepec Este que es La PR ¿No? Es Sí Es de De la Federal Perdón Me acuerdo Este ¿Cuál? Porque De la Quizás No Ahorita Se va a ver Cómo está Está toda acercada Sí Sí Imagino que Le ande Ponen un montón De seguridad ¿No? Sí Hasta Se ve feo Se ve feo Que estemos En un país Tan bonito Y Que agarren Mira Acercado La embajada De Estados Unidos ¿No? 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 ¿Por qué? Por Medios de Seguridad Que La embajada De Estados Unidos La tienen toda Acercada Por la Por seguridad Aquí está El ángel De la independencia Era Aquí Estamos pasando Reforma Por el ángel De La Más Importante De La Capital Reforma ¿Por aquí mismo Queda El Monumento A la Revolución Está así Como No No El monumento A la revolución Era Allá atrás Antes del Lobo Hombo Hacia la izquierda Aquí Aquí También Las cámaras Aquí Están Las cámaras De Velocidad Y Que le gusta Correr La Cazadora La Pasamos Y Seguimos En Reforma A Coral Y Seguimos Y Seguimos A Coral El edificio La La Que pasamos Fue De noche No se Miraba Todo Aquí Aquí ¿Qué viene Siendo Pero? Pumas Toluca Este Más De El Bosque Y Aquí Es Un Pequeño Jardín Y Del Otro Lado Está La Construcción De no me maestro aquí el estacionamiento es el problema esta es el auditorio la auditorio la auditorio nacional un poco de calor vamos a agarrar el periférico sur reforma centro si no nos vamos a regresar vamos a agarrar el periférico 65 aniversario expropiación petrolera y y y y y y No, pues si no, no hay mucho tráfico, ¿no? No, no hay mucho tráfico. ¿Por la hora que hay? No, no es con esto del... ...quitar tantos carros. Porque es doble, ¿no? Sí. No, no, ahorita está normal. Es para el segundo piso. ¿Cuándo? Aquí todo cobran, ahí está la entrada para el segundo piso. ¿Oh, cobran? ¿Es de paga? Sí, aquí todo lo que ponen, todo, todo cobran. No, no sabía que el segundo piso lo cobrabas. ¿Y cuánto cobran por los aralos? Casi, casi, casi es un peso por kilómetro. ¿Oh, sí? Bueno, un peso no es mucho, ¿no? ¿No es mucho? No, hombre. No imagino que nada más. ¿Para dónde vayas en casetas? Ah, sí. ¿Ese es el centro? ¿Esta alarma? ¿11.40? Él debería ir a dejar a la niña, ¿no? Ah, es el auditorio. Ay, perdón, el auditorio. La auditorio nacional. No hay un auditorio en acercamiento. No hay verdad. Ah, es el auditorio. No hay verdad. Y un poquito más de rato que entramos. Bueno, aquí le vamos con esta imagen. Ahí, suscribanse, comenten. Dejen un comentario, aquí está el bosque de Chocoltepec, vamos a ver ahorita a ver si podemos encontrar donde parquearnos, ahí nos miramos a la vuelta, suscríbanse y comenten.